Lo que tenemos nosotros es que estamos recibiendo un reclamo al presidente que no sea injusto con la gente desposeída, con nosotros los pobres, que tanto tienen derechos los ricos como tenemos derechos nosotros, pero se los niega esos derechos. ¿Por qué se los tiene que niegar esos derechos? Si dice un artículo de ley que ante la ley y las autoridades naturales todos somos iguales. No es posible que se los nieguen esos derechos. Caballero, ¿cuál es su consigna este primero de mayo? Bueno, más que todo es en contra de las violaciones al gobierno, que nos está haciendo al pueblo hondureño. Estamos protestando por diversas situaciones y la consigna de nosotros es que sea justicia en este pueblo, porque eso es lo más importante en este pueblo. ¿Son el sindicato de la maquila? Correcto, somos del sindicato de trabajadores. ¿Han dejado sobrevivir? Correcto, hemos estado ahí haciendo la fuerza, ante toda la fuerza política, hemos estado también sobre la lucha para poder sacar avante lo que es la organización. Gracias caballero, gracias. Ellos son los miembros del sindicato de trabajadores de la Star. Esta es una compañía maquilera o una empresa maquilera en el sector del parque industrial CIP, El Porvenir. En esta manifestación de este primero de mayo, vemos también, aparte de los sindicatos como el Citra Medi, el Citra Zanaá, están también algunas de las representaciones de partidos políticos contrarios al partido en poder, como es el Partido Libertad y Refundación. Con esto se celebra también en la Ciudad del Progreso el primero de mayo, que no es celebración, me han dicho muchos, sino es salir a la calle a protestar por aquellas cosas de las cuales no están de acuerdo. Así que esto es lo que se ha vivido en este primero de mayo.